El mediático noviazgo sucedió en 1995, luego de que la presentadora cubana entrevistara al cantante para promocionar su álbum Segundo Romance. Comenzamos. Como ya se había dejado ver en el tráiler, en el reciente episodio de Luis Miguel la serie, pudimos conocer una de las múltiples conquistas que ha tenido el cantante, quien se ha caracterizado también por haber sido el galán de hermosas mujeres. Muchas de ellas pertenecientes al ambiente del espectáculo. Tal es el caso de Daisy Fuentes, cuyo personaje apareció en el más reciente capítulo de la serie, protagonizada por Diego Boneta. En la ficción podemos ver cómo Luis Miguel se retrasa en un compromiso con Erika por atender la entrevista con una conductora de MTV, a quien en la serie le llamaron Jesse. Y es que el cantante que estaba en plena promoción de su álbum Segundo Romance accedió a platicar con la guapa conductora y por lo que se pudo ver en la serie, la atracción fue mutua desde el primer momento. Con esta anécdota, el público volvió a recordar el sonado romance que Luis Miguel protagonizó con la presentadora y actriz, quien fue una de las primeras mujeres latinas en obtener relevancia como modelo y presentadora en el país estadounidense. Se conocieron en 1995 cuando Mickey fue entrevistado por ella para el famoso canal de videos y permanecieron juntos hasta 1998. La modelo y empresaria cubanoamericana gozaba de popularidad en todo el continente por su participación en la incipiente versión latina de la famosa cadena de televisión y en el momento se difundió que el hit La Incondicional iba dedicado a ella. Algunas voces señalan que Fuentes fue la razón de la enemistad entre Luis Miguel y Cristian Castro, quien también estaba interesado en ella. De hecho, lo confirmó recientemente el hijo de Verónica Castro, quien expresó que al notar que su amigo Luis Miguel tenía interés en la misma chica que él, decidió dejarle el camino libre. No somos amigos porque él no ha querido realmente. Fuimos amigos en un momento muy lindo también y la verdad es que me decepcionó un poco sinceramente su personalidad porque yo estaba saliendo con una chica y vino realmente a meterse y eso fue lo que que nos distanció. Contó Cristian en 2019 a Telefe. Fue en 1996 cuando Luis Miguel y Daisy hicieron pública su relación cuando llegaron juntos a la ceremonia de los premios Oscar y captaron la atención de los medios. Al tiempo se dice que fue Daisy quien decidió ponerle fin a su relación en 1998 pues Luis no quería comprometerse a casarse con ella. Pues con ninguna. Por su parte Luis Miguel nunca habló frontalmente de la relación y aseguró que habían sido solo amigos. Ajá. En distintas entrevistas aseguró que Daisy era una linda amiga que conoció gracias al medio. Vaya cinismo. Años después de su romance, Luis Miguel y Daisy tuvieron un par de acercamientos que los colocaron en el centro de las especulaciones de la prensa. En 2010 fueron vistos vacacionando juntos en Cabo San Lucas pero este reencuentro fue muy breve. Finalmente la conductora contrajo matrimonio en 2015 con el cantante y compositor Richard Marx. En 2017 Daisy se atrevió a hablar un poco de Luis Miguel. Espero que sea algo muy bonito, muy bueno y que le vaya muy bien. Dijo en referencia a la entonces por entrenarse primera temporada de la bioserie del cantante. Entonces Daisy dijo que el intérprete de la media vuelta fue una persona importante en su vida. Le tengo mucho cariño y claro que somos amigos. En ese mismo año la conductora dijo a suelta a la sopa que actualmente no tiene contacto con él pero lo recuerda con mucho cariño. Él fue una parte importante en mi vida. Espero que le vaya bien. Bien, pues Daisy Fuentes fue una de las tantas mujeres que se enamoraron de Luis Miguel y que jamás consiguió que se comprometiera en matrimonio porque pues ese hombre se pasa de egocéntrico. Al menos eso es mi opinión. Bueno, pues aquí les dejo la nota queridos amigos. Yo con esta me despido. Hasta la próxima.